Las autoridades del Ministerio de Salud continúan realizando esfuerzos para dar respuesta a la población sobre la atención a su salud y la prevención de enfermedades a través de la vacunación. El viceministro de Políticas Públicas de Salud confirmó que se han adquirido 17 tipos de vacunas para 15 enfermedades. Las adquisiciones que se han hecho recientemente de nuevas vacunas tienen que ver con vacunas que protegen contra las enfermedades estas, pero que se aplican a grupos específicos de población. Por ejemplo, tenemos dos tipos de vacunas contra el neumococo, una que es 16 valente que por lo general se aplica en los niños y otra 23 valente que protege contra 23 cepas que se aplica en los pacientes de avanzada edad, pero protegen todas contra cepas del neumococo. Igual sucede contra la toferina, la toferina por ejemplo, la vacuna triple protege contra la teforina, la pantavalente también protege contra la toferina y la adquisición que hemos hecho últimamente es para embarazadas que tienen toferina para que no la transmitan al niño. El esfuerzo de las autoridades por realizar jornadas de vacunación de forma gratuita para miles de salvadoreños es avalada por muchas organizaciones no gubernamentales y organizaciones mundiales que luchan por la mejora continua de la salud de la población. Ahora ya hay vacunas para el neumococo que viene, digamos, a ser menos grave la problemática de infecciones respiratorias agudas en el país y así se protege a la niñez y a las personas de la tercera edad. Bueno, lo mejor que hay vacunas que son caras y que ahora se ponen de manera gratuita y obligatoria en los establecimientos de salud. El esquema de vacunación se tiene que completar. Hay una ley que implica que se le tiene que asignar un presupuesto particular por parte de la Asamblea Legislativa porque una de las medidas que ayuda a prevenir es la acción más importante para evitar que los niños, las niñas y la población se enferme. Con 59 votos en el 2012, los diputados aprobaron en la Asamblea Legislativa la ley de vacunas para garantizar a la población una adecuada inmunización de las enfermedades infecciosas prevenibles y la existencia, disponibilidad y abastecimiento de las dosis. De esta forma, el gobierno central a través del Ministerio de Salud garantiza con las vacunas el derecho a la salud para los salvadoreños.